Este es una maravillosa plaza para poder extender una invitación a todos los artistas y los creadores de cultura. San Rafael, a través del Premio Nevado Solidario, nos estamos proyectando para apoyar y desarrollar el arte iberoamericana en el mundo. Y aprovechando todo ese movimiento, hemos decidido, a través de Art New York Corporation y a través de la organización Nevado Solidario, crear una red alterna para apoyar todo el desarrollo cultural de Iberoamérica en el mundo. Esta es la red Nevado. Es una alternativa, como lo dije, parecida al Facebook, pero concentrada exclusivamente al área cultural. La red Nevado es aprovechando ya esta gran familia del Nevado Solidario, ya que la red en sí la hace todos los miembros que se reúnen aquí en San Rafael todos los años. La parte tecnológica es un intermediario para crear ese entorno digital para darlos a conocer al mundo. La red Nevado va a estar ampliada primero a 34 países, donde estamos buscando el apoyo para que se vinculen y sean parte de esta magnífica proyección que es el Nevado Solidario, para apoyar y extendernos más a nivel global. La organización y el desarrollo del Nevado Solidario, del premio a la trayectoria, se manifiesta ya en noviembre. La idea mía fue crear un espacio en el metaverso para que 24-7 una persona pueda entrar y ver todo ese magnífico desarrollo cultural que hace parte de la familia del Nevado Solidario. Está creado en el metaverso para que cualquier persona en el mundo que tenga un celular o una computadora pueda entrar a este hermoso espacio en el metaverso. Actualmente hay dos exposiciones que se hicieron físicamente aquí en San Rafael y están proyectándose actualmente en el metaverso. Son dos hermosas exposiciones, una de la bodega Ibarra y la otra de la bodega Laviano. A través de las redes, a través del Nevado Solidario, el premio Nevado Solidario a la trayectoria, pueden entrar a Facebook, pueden entrar y ahí se encuentran los links para entrar al metaverso. Está abierto para todo el mundo. Sé que para algunas personas les cuesta trabajo porque no están acostumbradas a la parte tecnológica, a la parte de esto nuevo que se está manifestando, pero todo parte como los niños. Empiezan uno a gatear y ya las semanas, las dos semanas ya están corriendo en este mundo. Realmente San Rafael es una ciudad maravillosa, con una gente increíble. Las amistades que hemos cosechado acá, siempre nos traen, hace dos años que vinimos, dejamos, como dice, ese granito de arena sembrado acá. Y eso es lo que ahora nos volvió a traer, ese amor y esa amistad que realmente logramos cosechar y hasta el momento seguimos disfrutando de esas amistades como la suya.